Música Hola, soy la profesora Julia Olivella, hoy voy a decir sobre la tanza típica de los cunas. La tanza típica de los cunas son llamados noracortes y son bailados al compás de la música, flauta y maracas elaborados por ellos mismos. Vestimina de los hombres. Los hombres visten sencillo camisa de corte de principios del siglo XXI y utilizan pantalones largo de tela lisa. Vestimina de las mujeres. Las mujeres se visten de camisa de molas y utilizan faldas cortas. La artesanía. Las molas representan la flora y fauna propios de la comarca cuna. Las chaqueras también representan la flora y fauna. Estos diseños representan las mariposas. Las maracas son utilizadas al bailar de la tanza. La flauta o camu burbi también se utiliza al bailar de la tanza. La flora y la calda. La flora y las agrónicas calma. Las barbas necesarias. La flora que se utiliza al bailar de la tanza.